¡Suscríbete al canal! ...porque me los cortaban siempre en mitad de cuando estaba haciendo las cosas, entonces pues era estúpido tenerlos. Así que nada, vamos a ver qué vídeo nos toca hoy. ¡Oh! Contra este hombre, que nos lo habían enviado para que uno de los dos muriera, básicamente. He venido para colectar tu renta, Sora. ¿Esta renta? Sora, ¿te das algo a esta gana? No. ¡Vamos, por supuesto no! Oh, pero lo que lo haces. ¡Ajá! 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 ¡Oh, tiene un escudo! Eso es su arma, no lo sabía. A ver qué tal la pelea. Tengo ganas, eh. Llevo muchas peleas sin perder, así que dudo bastante que gane esta. Pero bueno. ¡Bueno! Y más con lo dormido que estoy. O sea, que eso ya ahí fluye. ¡Ah! Ah, me pegó, güey. Tío, puta mierda de escudo, eh. Me cago en todo. Ahí te pillé. Le tiene que doler los ojos, ¿no? ¡Hostia, mierda! ¡Oh, my goodness! Pero que esto es una... Es muy OP este, eh. Vale, vamos a empezar a pelear otra vez. Joder, si es que no me deja, no me deja. Voy a utilizar de tres en tres las cosas, eh. Te lo siento mucho, pero... Es que me corta todo. Injusto es esto, pero bueno. Me va a costar esto una barbaridad, ya lo digo, eh. Tío, es que es la mierda... Es la mierda de... Es la mierda del escudete, eh. Joder. Voy a morir. No, me lo ha cortado con su combo, el mío. Me cago en el agua muy bajo, mi combo. ¡No! Ya sabía yo que iba a morir. Joder, va a costar, eh. O sea, me ha costado bajarle ese poquito de vida. O sea, que no me... Madre mía. Va a estar complicado, ya lo digo. No. No, habrá que pegarle con todo, ¿no? Y vas a intentar ponerlo siempre por el lado que no tiene escudo, ¿vale? Que yo creo que va a ser la clave, porque me bloquea un montón. Con la mierda el escudo de mierda que tiene, ¿sabes? No, parece que ahora vamos mejor. No, he perdido todas mis cartas. Seguí listo. Vale, a ver. No, mierda, se lo quería cortar, pero no me ha dado tiempo. Me cago en. Ya le he cagado, eh. Pero mucho. Le he cagado porque he perdido mi 5, básicamente. Tío, el rayo le da vida encima, ¿sabes? Puta mierda. Nada, tío. Moré. Sacar a Donald no es buena idea, porque le tira rayos y le cura. Joder, joder. Tutía, tutía, tutía. Es que se pone con el escudo a defenderse y no hay quien le pegue, ¿sabes? Vamos a probar una tercera vez. Es que no le he llegado ni a tener a punto de matar, ¿eh? O sea, me va a costar esto, ¿eh? Un ratete, además. A ver. Que con esto me lo ha jugado a que le tire un rayo, ¿sabes? Me cura. ¿Ves? Ah, no, pues no la he quitado ahora. Con que esa... Vale, con el hielo, supongo será. ¿En serio, tío? Me ha cortado lo de Goofy. Joder, es que mira cómo estoy ya, ¿eh? Mierda, tío. Es que soy imbécil, ¿eh? Yo también. En vez de agarrar el triángulo doy a... Joder, tío. No. Nada, tío. No le hace nada eso a él. Joder. ¿En serio, tío? Ah, saca un celo, tío. ¡Ja, ja! Se puede esquivar eso, amigo. No tengo curas. Me voy a matar, pero no tengo curas. A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy, estoy... No hablo porque estoy muy, muy concentrado, ¿eh? Vale. Bueno, le hemos conseguido jajar dos... Dos... Estas de vida. Nah, tío. No le hace una mierda eso. Tengo una ahí en el triángulo, así que vamos a usarla ya. No, tío. Sí, vale, le he curado. Te he confirmado. Hay que intentar curarse, ¿eh? Es la única forma de... Tiene dos ceros. Yo no tengo ningún problema, ¿eh? Yo hasta que me pueda curar. Esto es un coñazo, ¿eh? Pero es la única forma que veo de conseguir ganarle, ¿eh? Curándome todo el rato. ¿Cómo me ha cortado eso? No lo entiendo. Vamos a pegarle un poco ahora. Nada, tío. Hay que darle justo a cada lado cuando te va a pegar. Pero es muy difícil. Cada vez estoy más girado porque mi silla se gira sola, ¿sabes? Hostia, que hostia me ha pegado ahí, ¿eh? Ya está. A ver si nos podemos curar ahora. Vale. Nada, tío. Es que se para todas. Agarrar un poco porque si no... No aprovechamos nada el barajeo. Oh, está barajeando. Perfecto. Vale. Perfecto. Oh, se lo corté, sí. Me dio tiempo. Oh. No, mierda, eso. Quería cortar con esto, pero... Vale, 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 venga. ¿Eh? ¿Eh? Ese era nuevo, ¿eh? ¡Ese era nuevo, ¿eh? No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Aquí está un 9, ¿eh? De cura urgente. No, no, no... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Joder, tío, es que eso está muy mal Porque ya acaba el ataque y me he intentado curar Y me lo corto igual A ver Estoy jodido, ¿eh? He intentado curarme, pero ya Vale, a ver ¿En serio estás en guardia mientras cargas? Eso me parece súper injusto Nada, tío, he perdido todas las cartas ahí No sé sumar, ¿vale? Dejarlo en paz Estoy muy tenso, le queda poca vida Pero me está costando bajársela, ¿eh? Vale, vale, perfecto Tengo que esperar a que acabe esto Ah, mierda, lo he hecho mal otra vez Tengo que esperar a que se vayan las cartas porque si no me mata A ver No, tío, no pude No comeses al menos, ¿sabes? Vale, tengo que esperar a que se vayan las cartas de abajo No lo conseguí curar una vez al menos Cojodido, ¿eh? Madre mía Esto está muy tenso ¡Muy tenso esta! Oh, lo esquivé Solo pasa una de cada 3.000 veces Pero lo esquivé Vale, lo mismo Esquivar Y cuando se acaben las cartas Al menos una vez me voy a curar, seguro Oh, pues me curé dos Apuré ahí Y me ha salido bien Que ese me lo iba a comer el torretajo O sea, así que O sea, el golpetazo A ver Vale Vale, me curé una vez Pero me han pegado O sea, no me ha salido nada rentable Ahora tiene un cero Que no es lo aconsejable Vale Vale, perfecto Vale Vale Le falta Que le dé con esto, ¿eh? No me voy a emocionar, ¿eh? Pero para nada O sea, me puede matar ¡No! Me lo cortó ¡Soma ya! ¡Hijo puta! ¡Te has comido mi piro! ¡Sí! Me estaba quedando sin cartas ¡Qué mal lo he pasado! Pero lo he conseguido ¿No confiabais en mí? Pues aquí lo tenéis Coño, ya Cometí un montón de errores Pero Oh, joder Lo que me ha costado ¡Madre mía! No sé qué subirme Sube un poco más la vida Porque me la baja muy rápido Ay Me ha costado, ¿eh? ¿Ah, que no lo he matado? ¿Qué? 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 Estaba adentro En tu memoria Como nos escuchamos Y aquí Mira lo que encontré Un cartón Crafado de todas las memorias Que están locked En el otro lado de tu corazón Hala Villa crepúsculo Villa crepúsculo Villa crepúsculo Ahí sí que nunca he estado O sea, no me toques De mi corazón Al otro lado de mi corazón He aprendido No tengo paro ¿Qué me estás contando? O sea, a ver Aquí tengo Vamos La carta de Ciudad del Paso No, Ciudad del Paso No, como es ¿Se llama? ¿Villa crepúsculo? Sí Tío, es que hay tantos nombres Que ya me hago La picha de lío ¿Sabes? Vamos a ver el vídeo De aquí Y lo vamos a dejar por aquí Porque ha sido muy tenso Pero muy tenso Demasiado Como me ha costado Si Sora desaparece Eso se rompería Los planes de la organización Me confío en que Sabes Lo que necesitas hacer No tengo una clave ¿Verdad? Tal vez Puedes escribirlo Para mí Vexen Ha claramente cometido Un acto de desgracia Contra la organización Me ha costado Matar a Vexen ¿Verdad? Debes eliminar El traidor No tomarlo Eso vuelvo a tarde Así ¿Un código que lo hacen Tío de los recorridos De la otra parte De tu corazón? No sé ¿Qué es? Lo pondremos pronto Decirajo Es el único La que tenemos No hay otra No hay otra manera De seguir así Sí Madre mía Ha sido un capítulo muy intenso Espero que me dices a like Porque me ha costado lo suyo Quiero un like en este vídeo Obligado ya Bueno gentecilla Espero que os haya gustado mucho este vídeo Dargan like favoritos y suscribiros a mi canal que son 4clicks Y ahí me haces feliz Y para cualquier sugerencia me dejáis en los comentarios O en el twitter que dejo en la descripción como siempre Y yo me despido aquí Un beso de hoy Chao, adiós Me ha costado la vida Oh dios, es que sigo tenso aún Hasta luego